Desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Mancomunado Ecoespal recomendamos el uso de la mascarilla, especialmente donde no se pueda mantener la distancia de seguridad y ante la existencia de personas vulnerables, también si se tienen síntomas compatibles con COVID. Esta recomendación la establecemos a raíz del Real Decreto de la publicación en el BOE, del Real Decreto, que no obliga al uso de mascarilla en el interior. Igualmente, en las empresas que están dentro del Servicio de Prevención, actualizaremos la evaluación de riesgos frente al COVID teniendo en cuenta sus características individuales, pues de ventilación, características de las instalaciones, existencia de personal vulnerable, todo ello para tener una evaluación individual y actualizada y ir recogiendo posibles puestos o zonas donde sí resulte obligatoria.